¡Hola! Les presento mi outfit del día. Hoy estoy estrenando esta blusa que les mostré que fue un regalo de cumpleaños de mi sobrina y que me quedó perfecta. ¡Miren! Yo cuando las veía así de labios, así como mordiendo, así dije ¡Ay, han de estar padres para tener unas de esas! ¿De qué color? Y bueno, ¡qué rico que me la regalaron! Así que miren, es blanca. ¡Blessed! Pues me encantó. Estos se pueden combinar pues con una mini falda mezclilla o de otro color negra, azul. No sé, si quieres andar casi toda blanca, pues blanca. Y aquí los labios rojos serían el puro color, ¿no? Si quieres andar todo blanco, pues depende. Como tu estado de ánimo, como quieres andar. Hay veces que a mí sí me gusta andar así casi toda de un solo color. No sé si les ha pasado. Usé hoy unas pinturas que hay que usarlas todas, no nada más unas y unas, las que más gustan. No, no todas, porque todas están padrísimas, pues por algo las compramos, ¿no? Pero estos me acuerdo que son de un sorteo que me gané hace mucho. Y pues, de zapatos me puse estas botitas, que me encantan porque son calientitas. Hace frío, no ya no tanto, pero como que hace frío y me siento muy cómoda con ellas. Así que este es mi outfit del día. Les cuento que ya traigo raíz, ya me toca pintármelo. No se nota tanto porque el color no está muy, muy este, claro. Pero déjenme les cuento que encargué un shampoo de Lime Crime. Que ese shampoo me va a depositar un color en mi cabello. Si Dios quiere el martes, lo voy a tener en mis manitas. Pero, ¿qué creen? O sea, es color rosa. Entonces, este, yo ya vi videos aquí en YouTube de muchachas que han puesto ese shampoo en su pelo. Son nada más dos videos que hay. Entonces, sí se le debe rosa, pero tiene el pelo así bien decolorado o bien amarillo. Pero, entonces, pues yo no sé cómo va a quedar a mí, pero, ay, estoy bien emocionada porque sí me gusta. Bueno, total, es un bote. Voy a ver, a ver qué tal. Pero, o sea, que tú cuando te bañas, te lo pones y duras un ratito, pues mientras que te bañas, te depilas las piernas, te pones en la cara, un, un, este, los productos que uno se pone. Y, este, y luego ya cuando te lo quites, uy, a ver, igual es un colorcito así tenue, pero, pues ya quiero y quiero mostrarles porque, pues, es un champú. Yo, acuérdense lo que me pasó el año pasado con los champús aclarantes. Este no daña. Entonces, estoy así como, ay, quiero saber, yo sé que no me lo va a dejar rosa, así como peluca rosa. No, pero me le va a dejar un, un ligero colorcito y ya quiero ver cómo me va a gustar. Aparte que ese es como que, yo creo que si me lo dejo, si no me gusta el color que, que deposito en mi cabello, pues se va a ir quitando con el tiemposito. Entonces, no es un producto fuerte, es un producto vegano. Estoy bien emocionada y ya quiero tenerlo para mostrarles. Vean cómo lo tengo ahorita. Para mostrarles cómo, cómo me va a quedar. Yo les mando un besito, así como este de grandote. Y nos vemos en un siguiente video. No es un champú, es un acondicionador. Ya chequé mi video ahorita que lo acabo de hacer y no sé cuántas veces dije, champú, champú. Bueno, es un, es lo mismo, es un producto para el cabello que se quita ya cuando te acabas de bañar. Gracias. 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 Gracias.